Pues yo estudio medicina, quiero ser doctora y definitivamente no creo en el sistema de la salud de este país. Creo que definitivamente el sistema de la salud en este país no ayuda para nada a los inmigrantes de este país que llegan aquí buscando un mejor sueño y se aprovechan. Son unos aprovechados y yo estoy aquí para hacer un cambio. Ah, pues mi papá es como el osito de la familia, ¿no? Pero mi papá es muy trabajador, muy divertido con nosotros, es medio loquita a veces, pero siempre nos da energía en la casa. Ay, pues mi mamá fue una persona muy especial para mí y para mis hermanos, ¿no? Los recuerdos más bonitos los llevamos acá, en el corazón y en el alma, ¿no? Me enseñó a cocinar, me enseñó a hacer toda la casa y pues mi mamá siempre va a ser mi mamá. Estela es la, dice que novia de mi papá. No sé, Estela es muy exótica, no sé, no sé describirla, pero ahí vamos con Estela, no sé, no me convence todavía. Yo digo que no hay ninguna mujer que pueda llenar los zapatos de mí, así que me avisen si la encuentro. Bueno, yo soy independiente, apasionada y pues disciplinada y que nunca se da por qué. Hola, soy Lucía Callardo y pues la gente que me cae bien me puede decir lucha.